Bueno, bienvenidos al Coffee Break, este espacio en donde abrimos la línea telefónica y ustedes nos llaman, nos dan su opinión, aquí compartimos, conversamos, discutimos, llegamos a conclusiones, surgen ideas, aprendemos, porque ¿verdad? Claro, siempre se aprende. Ahora mismo no se sabe. Perdón, para, pero fue un acto y no fue real, lo hiciste porque estamos... No, en verdad no sé, o sea, de manera general no se ha visto, o sea, en la serie Lo Montaner se le vio como de lejos, como... No, es una niña. Es una niña. Es una niña. Le pusieron índigo, porque supuestamente eso es un nombre como asexual, a mí me suena varonil, pero bueno, Andrea me suena femenino y hay muchos hombres de Andrea. Pero índigo, las primeras índigo que conozco son mujeres. Es verdad, yo nunca había escuchado su nombre, no sé por qué. De hecho hay una cantante, Lola Índigo. Bueno, pero Lola. Lola, Lola es el nombre y digo... Pero ok, ok, no importa, el nombre de verdad a mí eso da igual, pero la cuestión es que él o la bebé, la bebé de Camilo y Eva Luna, ellos decidieron por la niña que ya no sería niña ni niño, sino que sería género no binario hasta que... Niña, niña. Hasta que crezca y decida, sea mayor de edad y decida qué es lo que quieres ser. Entonces esto ha levantado muchas críticas, opiniones, gente a favor, en contra y queremos saber cuál es tu opinión, porque es verdad, al final todo esto es un camino que aquí todos vamos a aprender sobre eso. Hay mucha gente que todavía también estamos muy estancados en ciertas ideas y cuando vienen a ver hay que abrirse un poquito más. Yo entiendo que estamos abriéndonos como mucho demasiado en ese sentido y yéndonos como por el lateral de lo que es la parte natural, pero nada, hay que escuchar porque es verdad. 809-338-1033 es el número para que tú nos des a ver tu opinión, a ver qué crees sobre esto. Se causó una polémica, ¿no? Totalmente, totalmente. Mientras tanto aquí en cabina también queremos emitir nuestra opinión, que más o menos hablamos un poquito de eso al principio. Sí, yo llegué a expresar ahorita y creo que lo dejé claro, que obviamente yo no, yo soy muy abierta a todos los temas de la comunidad y demás, pero entiendo que todo llega y entiendo muy bien de parte de ellos como que a los 18 tiene que tomar la decisión, pero por esa misma razón, porque desde el principio marcarlo como género no binario que yo creo que puede ser más confuso en una edad de crecimiento. Yo creo que lo que se le tiene que crear, ok, llegó biológicamente como una niña, pero siempre empujando al respeto a todo, a que obviamente si la niña de repente presenta otros gustos, otras cosas, o sea, como ir guiándola y orientándola a que más adelante si tú sientes que realmente no te identificas, nosotros te apoyamos, ¿entiendes? Pero no desde un principio creo que la confunde más o le confunde más a su bebé, porque en verdad crecer sin identidad, sin una identidad, no sé qué tan, y lo digo así, no sé, porque todavía no hemos visto cómo desencadena esto. Quizás tú puedes ser un buen experimento. Exacto, pero yo entiendo que es riesgoso porque tú no tienes el ejemplo de qué es qué, o sea, tú tienes que vivir las cosas a veces para darte cuenta, las personas, por ejemplo, digo, no conozco tanto el tema porque no soy parte de, pero entiendo que hay personas que luego de que experimenten y dicen, mira, me estoy poniendo esto, me están diciendo que me tienen que gustar los niños, pero en verdad no me siento identificada con eso. Pero cuando te dicen como que el mundo de posibilidades y todo, todo es como tan confuso, cuando tú eres un niño que te estás todavía desarrollando. Y que la sexualidad no es un tema, tampoco. Y es parte cómo van a llevar el caso, ¿no? Cómo van a estar los padres en ese proceso, cómo lo van a manejar, porque esto recién empieza, después... Tenemos una llamada al 809-338-1033, a ver qué opinan nuestros oyentes. ¡Salud! ¡Hello! ¡Ey, llama! ¡Cuéntame, llama! ¿Qué es tu predesta? Yo estoy de acuerdo con Paloma, o sea, es difícil tu criada sin ningún tipo de identidad, aparte de ellos la van a tener encerrada en una burbuja. O sea, ella... ¿Cómo se dice? ¡Elle! Exacto. Va a estar metido, o metida, ay, no sé ni cómo hablar en ese... Eso es, metida, va a estar metida. Va a estar metida en una burbuja. No te preocupes, tú puedes decir ahora mismo metida. Sí. O sea, se la va a pasar metida en una burbuja, no va a asistir a un colegio donde le van a hablar de niños y niñas. No va... O sea, ellos la van a criar a ellos y punto. O que realmente la sociedad, ok, es cierto, hay mucho que ha avanzado, hay mucho que... hay mucho trans, hay mucho de todo, pero ellos crecieron con una identidad y después decidieron cambiarla. Exactamente. Y yo me imagino que ellos habrán pensado, bueno, si ella decide ser un él, por lo menos entonces no va a ser tan traumático porque va a ser como escribir sobre un lienzo. Yo, ¿sabes? Metiéndome en su ideología así bien hippie y como pase amor, va a ser como escribir en un lienzo en blanco, entonces no va a ser una transición traumática en caso de que eso sea lo que decida. Es lo que yo estoy como imaginando que ellos están considerando, dándole el voto, ¿verdad? De que ellos no... esto no lo están haciendo para hacerle daño a su bebé. No, ni lo veo para nada. Ellos lo están haciendo desde el amor, porque hay muchas personas que tal vez luego tienen miedo de... Yo no conozco a gente así, señores, que pasan su vida entera, una gran parte de su adolescencia y de su gracia llama, sin sentirse identificado con cómo nació y que la sociedad no lo acepta. Entonces, es como desde el principio diciendo, nosotros estamos abiertos a aceptarte a quien quieres ser, pero creo que hay mejores formas de demostrar esto sin empezarlo a traerlo al mundo con algo que puede ser muy confuso, sobre todo en un mundo que no está todavía adaptado al 100% a eso. Puede pasar más trabajo que otra cosa. Exacto. Y siendo para colmo hijo de una persona tan famosa. Son su, exacto, mucha exposición. Sí, buenas. Hola. ¿De quién hablamos? Ya muero que él perdió ahorita, pero no importa. Ah, está bien. Muy bien, bonito. Ok, no importa. Mi pregunta es, si ella decide, ok, soy un hombre y lamentablemente crece con un cuerpazo de mujer, ¿cómo se va a hacer? Sí, o sea, igual es lo mismo, es lo mismo. Pasa por una transición que va en contra de la naturaleza biológica de ese ser humano, pero se le respeta y trata de, con la ciencia y con los avances que hay, pues, si quiere someterse a una transformación, pues que lo haga. Pero la cuestión es que, pero la cuestión es que desde pequeña debe saber que biológicamente hay diferencias. Claro que sí. Hay el X y el Y, o sea, el XY y el, ¿cómo es? Eso mismo. Los cromosomas. O sea, hay una diferencia, hay una diferencia y eso sí es natural saberlo. Ya después, la parte de la sexualidad es lo que tú decides, por dónde te inclinas, cómo te sientes, cómo quieres ser, ¿ok? Exactamente. Pero de niño, de verdad, desde ese momento vamos a estar atiéndole ese tema. Es muy completo para ella. Claro, claro. Gracias por tu llamada. Totalmente de acuerdo con las dos opiniones que hemos tenido por acá y tenemos más opiniones. A ver, ¿qué nos quieren decir? Hello. Hola, buenos días. Juanfra por aquí. ¿Quién? ¿Quién? Perdón. Juanfra. Juanfra, ¿cómo estás? Juanfra. Bien, gracias a Dios. Yo pensando, ¿y si no sucede nada? ¿Y si eso qué? Si no sucede nada. Ajá. Si de momento es una niña que quiere ser princesa, que le gusta Frozen, que le gusta que te hagan colitas y vestidos vaporosos, si no sucede nada, ¿cuál es el afán con él? No, pero no sería no suceder nada, sucede simplemente que él decidió ser niña. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el afán desde ahora de estar llamando a ella, de generarla como unitario, de complicarle la vida? Sí. Sí, sí. Ahorita ella misma va a decir, pero mami, yo soy una niña, yo, yo... Exacto. ¿Por qué tú me dices ella? Yo soy ella. Así es que se dice, o sea, cuando viene a ver la misma niña, va a corregirlos a ellos. Exactamente. Sí, yo lo que entiendo es que sí, está bien. Ellos están yendo, gracias por tu llamada, se están yendo al extremo, pero quizá sirve de ejemplo para abrirle a los padres también un poco los ojos, la mirada, hacia cómo también nosotros estamos en otro extremo, en donde queremos encasillar a los niños, hacer ciertas actividades según su género. O sea, si es una niña, no le compro un carrito de control remoto, eso es la Barbie y la muñeca y de qué sé yo cuánto. Yo siempre quise un carrito. O sea, un niño, no, deje que se ponga a jugar con muñeca o que quiera jugar con el maquillaje de mamá o qué sé yo. No, son niños, ellos no tienen eso en la mente. Deja que jueguen, que jueguen con lo que quieran. O sea, Gonzalito usa todos los juguetes rosados de Amira y él tiene también otros juguetes. Amira usa también, le encanta a Betisa de ninja y de karateka y de astronauta. Y eso me gusta. Pero también tiene esos vestidos de princesa. Que jueguen porque es juego. Nosotros somos lo que le estamos metiendo en la cabeza la parte sexual. Y son muy chiquitos, hay edades. No, no, no. En ese momento no es el tema para los niños. Para nada. Para mí es mucha confusión. Y al darle tanta libertad a tu hijo que está considerado no binario, sexo no binario, es mucha, no sé, es mucha confusión. No hay orientación. Entonces esa libertad es como para mí es extrema. Entonces puede pasar de todo. Porque claro, después crece y dice, bueno, yo crecí un cuerpo, se ve que tiene un cuerpo femenino, pero dice, bueno, mis papás me dejaron, ok, yo ahora quiero ser hombre. Y entonces ya inducen a la... Informarnos correctamente, yo creo que es lo ideal. Informarnos correctamente también incluye a la ciencia y las ciencias naturales, la biología. A ver, tenemos otra llamadita. ¿Los buenas? Hola, buenas. Buenas. Yo solamente quería como dejar una pregunta para pensar. Ok. Ella, si yo fuera, o sea, no me imagino ser una niña, o sea, haber nacido niña y tener el trabajo tan duro que todavía a los 18 años uno es niño, o sea, no es niño, pero como que uno todavía no es... No ha madurado. Sí, 17, adulto. Está madurando. Exacto. Entonces como que me pongo en sus zapatos y pienso, wow, o sea, qué trauma tan grande me puede traer a mí tener que elegir, como que eso es como que una cosa, eso de verdad que no estoy de acuerdo, porque es que es una complicación, o sea, yo misma me decidiendo como que, ay, me pongo a pensar, ay, tengo que elegir si voy a ser niño o si soy niño, si soy varón, como que no. Sí, 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 sí. Entonces, estos padres modernos, son padres modernos, quieren como, ok, vamos a meternos en el mundo este de libertina, bueno, la libertad de expresión y que ya decidan, pero yo no sé, no sé, para mí no es, no es la mejor, realmente no es la mejor opción. Tenemos un WhatsApp por aquí, vamos a ver si, ok, siguen escribiendo todavía, ya veo que está escribiendo todavía, dale tiempo para que termine de escribir la idea y entonces lo leemos. Pero sí, definitivamente estamos pasando también por un proceso de transición donde hay muchas ideas que cambiar, que estructurar, que mejorar, que definir, y como son tantas las opciones y está como tan disperso todo esto, confunde mucho. Lo que yo entiendo, yo siempre me voy a atar a la naturaleza, a lo que podemos comprobar, a lo que podemos ver, a lo que es real, y lo cierto es que somos humanos, que nos dividimos entre hombres y mujeres, físicamente hablando, biológicamente hablando. Ya después de ahí, lo que tú decidas hacer con tu vida, lo que tú decidas hacer con tu sexualidad, a lo que tú quieras dedicarte, trabajar, tu profesión, todo eso es algo que se va decidiendo en el camino. Pero definitivamente somos hombres y mujeres que tomamos decisiones en el camino sobre qué queremos representar en el futuro. Tenemos por aquí, entonces, primero hay un audio, Alain, ¿verdad? De ella misma, ¿no? Ah, no, esto es viejo, ok. Entonces dice, ¿eh? Ok, dice Chin-chan, Chin-chan, ¿eso es un personaje? Sí, Chin-chan. Sí, Chin-chan. Él se bajaba los pantalones en todos lados y bailaba. Mi primo se llama Tun, Jin, porque... Desde yo no sé, desde yo no sé, desde yo no sé si mi abuela. Sí, Chin-chan porque lo hablaba otro día. Desde yo no sé, estoy perdida. Para abajo, dale para abajo con todo. Ah, es que había otra cosa ahí, ya, 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 yo digo, pero ¿de qué estamos? Ok, yo no sé si mi abuela estaba muy adelantada a la época porque cuando yo quise jugar fútbol, siendo la única niña en el equipo, ella me apoyó. Quise carros y lo tuve. Me juntaba con muchos varones y a veces hasta con ellos, como ellos, vestía. Y hoy en día soy una mujer que vivió y disfrutó bastante su infancia y adolescencia. Dejemos ser a los niños, ser niños, sin perder la responsabilidad de estar pendientes y ver a qué se inclinan. Excelente, pero a ti tampoco tu abuela te dijo, no, mija, lo que pasa es que yo no sé si tú eres niño o niña. Ella no te dijo eso. Tú eres un ser no binario. Ella no te dijo eso. Ella simplemente te dejó ser. Y eso es lo importante. Ese es el click que tenemos que cambiar. Lo que hablaste recién es un ratito. Pero no eliminar nuestra identidad. Yo creo que tú diste en el clavo ahorita, Zeny, y la persona que nos escribió también. Para mí es por ahí lo que se necesita. Porque todavía existe mucho ese tabú de que lo que tienen que hacer, con lo que tienen que jugar los niños, con lo que tienen que jugar las niñas, porque nació niño o nació niña. El tema de lo que es... Y más con los niños todavía. Oye, que un papá vea a su niño varón cogiendo el maquillaje de su mamá porque quiere probar. Él está viendo que la mamá lo hace y muchas veces los niños simplemente copian. Es por curiosidad. Es por curiosidad. Oye, cuando viene a ver hasta sale un maquillista, un maquillador talentosísimo, famoso, que no tiene nada que ver con ser, que le guste la mujer o los hombres. No tiene que ver. Al rico puede ser un pintor que dibuja. También, que le gusta el tema del rostro. Que conozco gente, que tienen niños que al niño le gusta dibujar. Y el papá como que estaba, no, vamos a llevar a jugar fútbol. O sea, no quería impulsar esa parte artística. El ballet, señores. ¿Sabes cuántos niños no lo ponen en ballet? ¿Y cuántos bailarines héteros? Que no tienen nada que ver si es homosexual o no. Son héteros. No importa. Es que ese no es el tema. El tema de la sexualidad no se define por lo que puedes hacer por entretenimiento. Totalmente. Hasta influye el que tú le pongas el que eso es solo de niña. Ah, ahí influye más. Ah, hasta como, pero ven acá, entonces si yo hago esto, entonces soy niña. O sea, lo que quieres decir, la parte del crecimiento, los niños son niños, tienen que disfrutar como quieran ser. Y con el tiempo solo se van dando cuenta, ya llegando más a la adolescencia, a la adultez, que es cuando se están definiendo. Porque incluso siendo adulto la gente todavía está confundida. ¿Hacia dónde va? Ese punto es muy importante. Que por ejemplo, yo como niña me guste mucho, o qué sé yo, el fútbol. Y me digan, no, eso de niño, tú tienes que estar, eso de varón. Entonces yo voy creciendo con la idea de que, pero es que a mí me gusta el fútbol, entonces significa que yo soy varón. Y voy creciendo con esa idea, inculcada por los propios padres. Una mala información, es una mala información. Claro está. Eso puede pasar, te estamos oyendo también. Claro está, yo no estoy diciendo que una persona que nació niño y luego decide transformarse en una niña es porque le dijeron que lo que estaba haciendo era de niño o de niña. No, o sea, yo no necesariamente, yo no soy psicóloga, yo no puedo decir eso. No, porque puede ser una decisión personal. Y tú me acusas, yo creo que hay gente que nace, desde que nace, porque tengo familiares, amistades y gente con la que he crecido. Que oye, desde que nace, aunque nació niño, yo me he discutido una vez, todo el mundo sabía que en verdad siempre quiso, o sea, no quiso ser así, o sea, que es natural. Y eso es así, no fue inculcado, es su naturaleza con la que nació. Pero hay personas en el camino que todavía se están encontrando y entiendo que tal vez la intención original de Baluna y Camilo venía por ahí, de no tener que presionarlos a una cosa u otra, sino que sea lo que quieras, o sea, que vaya por donde quiera ir. Sí, ese es el mensaje. Y se lo confunde, yo creo, creo yo, que es más sano el que naciste de esa forma, pero estamos abiertos a recibirte. Eso es lo que yo voy a decir, si mi hijo después cambia su vida y uno lo apoya y ya, pero exacto, si ya tu hijo está yéndose por un camino que como padre lo estás notando, listo, lo vas a apoyar. Pero para empezar, a mí entender el tema de la sexualidad no es tema para hablarlo con niños, eso es algo que en su debido momento llega y se puede ir informando sobre la diversidad que hay en todos los sentidos, no solamente en cuanto a sexualidad, sino también en cuanto a color de piel, en cuanto a religión, en cuanto a muchas cosas, discapacidad, en cuanto a muchas cosas que son informaciones. Tenemos que conocer que como seres humanos todos somos diferentes, únicos y especiales, y a todos se les debe respetar por igual. Ese es el concepto fundamental que tenemos que inculcar en nuestros hijos para que podamos crecer de una manera más armoniosa y sin tanto prejuicio y tanto estereotipo. ¡Ay, Dios mío! Pero se fue el tiempo aquí con Evaluna y con ella y con el camino. Es un tema profundo. Pero bien, bien, mira cómo uno va aprendiendo, uno va... Yo lo que sí es que les puedo aplaudir de que ellos lo que quieren es que su niño, niña, niña sea feliz. Exacto, no le estamos poniendo un... O sea, ellos tal vez están encontrando en el camino, señores, porque todo esto es muy incierto, o sea, no sabemos si siquiera. Yo, aquí estamos todos diciendo que no entendemos que la decisión no es necesariamente la correcta, pero en verdad eso lo vamos a ver cuando el niño, cuando crezca, cuando crezca, digo. Así es. Si realmente una crianza de esa forma era más... porque todos estamos acostumbrados a una cosa, uno nunca sabe. Pero, mientras las intenciones sean buenas, mientras ojalá que no sufra en el proceso y que pueda crecer sano, sana, como decida. Y nada, y que la gente les respete, que yo creo que eso es lo que más falta en este mundo, el respeto. Incluso el mismo respeto por la decisión de... Sí, exacto, como se diga... Al final es su decisión... Exacto, uno puede estar no de acuerdo... No, uno opina... Pero es su decisión y hay que respetarla, porque son los padres... Uno hace su comentario por un tema de que eso es muy abierto, pero... Pero, men, espero que crezca que su hijo, que Índigo crezca de la mejor manera. Hasta aquí, señores, el programa del día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía, por sus llamadas y por su buena vibra, como siempre. Esperemos que tengan un feliz viernes, inicio del fin de semana. Disfruten y nos escuchamos nuevamente el lunes con la misma fila. Buen fin de... O sea, mujer o que sea... No, y aparte... Eso puedo hacerle una mujer de mí. Exacto. Es que tiene que mantener de co... O sea, no... Claro. Eso fue una locura, señores. Eso fue para el... Y fue exagerado, no fue algo sutil. No, una normalidad. Yo le invito que... Vamos a poner la foto, vamos a poner la foto en nuestras redes sociales. Es más, sí.